Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, qué tal, bienvenidos a este reporte federal del día miércoles 19 de agosto, vamos a bajar un poquito la cortina ahí, miércoles 19 de agosto, hoy día de la radio online, así que feliz día, día mundial de la fotografía y día de la asistencia humanitaria también. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Marce? Gusto de saludarte, feliz día para todos los hacedores de radio online, primero nosotros, aquí en www.radiofederal.com.ar, una linda mañana fresca, mucho viento, 6 grados la temperatura máxima para hoy, apenas 13 grados, y se van a presentar algunas nubes en este día donde vamos a tener una semana con frío, como bien mencionamos, polar, hasta el fin de semana. Si te parece bien, comenzamos con la portada de los principales periódicos de nuestro país y tenemos que darnos una vuelta por el de Pilar, el diario regional de Pilar a las 9.40, que tiene como principal título en su parte superior tras la salida de Chimeli, el de T.A. Rotea por ahora, no piensa en refuerzos. Foto central, un abrazo después de 5 meses. Adriana, residente de los Aromos, se reencontró con su hija Karina. El lugar colocó un cortinado con mangas para que los adultos mayores puedan recibir visitas. El gobierno retoma la electrificación del San Martín, busca reflotar la licitación que incluye la compra de 70 trenes eléctricos. Desde que soy chico y mi abuelo vivía cerca de la estación, me dicen que los gobiernos hablan de esta cuestión, de electrificar el San Martín. Esperemos que de una vez por todas se pueda llevar adelante. Al margen otra noticia, vecinos celebraron la clausura termoeléctrica y esperan que defina la justicia. Cumplió años, le regalaron una bici y se la robaron cuando salió a probarla. La inseguridad de cada día, en el centro Profes de Tenis queremos trabajar y se los refrente al municipio, en la plaza 12 de Octubre sobre la vereda, el tenis pide volver. 30 profesores y dueños de clubes se reunieron con autoridades municipales para solicitar la reapertura de la actividad. Decide la provincia y la última, después del pedido de los comerciantes, modificaron la ubicación de las vallas en el centro. Así titula el diario regional de Pilar en su portada este 19 de agosto. Muy bien, nos vamos a Crónica. Por la marcha el gobierno tildó a Macri de Irresponsable. En la parte superior, Sandro, inolvidable, a 75 años de su nacimiento, como nota central, la portada de Crónica, dice, a la playa con barbijo, habilitaron la temporada de verano. El gobierno confirmó que habrá actividad turística, aunque apeló a la responsabilidad individual para evitar los contagios. La gastronomía, la hotelería y las agencias de viajes deberán aplicar estrictos protocolos para brindar seguridad y confianza. Por la pandemia, el sector ya perdió casi 80 millones de pesos. En uno de sus márgenes, Crónica, nos cuenta, el bar Los Galgos va a cumplir 80 años y, bueno, lucha para no cerrar. El histórico local de la Valle y Callao atraviesa una seria crisis y se mantiene gracias a la colaboración de sus clientes. Rumbo a Qatar 2022. Las eliminatorias empezarán en octubre. La FIFA confirmó el inicio de la clasificación al Mundial. Argentina debutará de local ante Ecuador. Bueno, también nos cuenta, Di María llevó al Paris Saint-Germain a la final de la Champions. Poné los fideos, dice Crónica. Con un gol y dos asistencias, fue la figura del 3-0 sobre el Leipzig. Sí, los parisinos buscarán el domingo su primera orejona, así le llaman a la copa. La parte inferior, más apertura en la provincia. El auto sucio no va más, porque, bueno, retomaron su actividad los lavaderos de vehículos, las ferias callejeras de alimentos y el trabajo de los psicólogos. En tanto, la ciudad, dice Crónica, abre desde hoy unos... En la ciudad abren unos 1.200 comercios en once. Y una noticia que nos pone de mal humor a muchos. Desde la medianoche, YPF aumentó la nafta 4,5%. Una barbaridad. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más lo van a aumentar? 9,44. Pasamos al Clarín. Entonces, si ustedes lo comparan, las noticias son muy parecidas. Día a día lo van a ver entre Crónica y Clarín. En la parte superior, Champions, PSG al ritmo de Di María, y el argentino brilló en el 3 a 0 ante Leipzig, que llegó al equipo francés por primera vez a la final. Ahí lo vemos a Di María y a Neymar. Otra noticia, apenas tres días duró el presidente de Arte Bá, Juan Carlos Lynch, se fue por la difusión de polémicos posteos. Tema del día, después de la multitudinaria protesta, cambiemos y la baña, le pidieron al gobierno que retire la reforma judicial. Nota del editor, Ricardo Roa, Fernández y Larreta, dos socios en apuros. Al margen, a partir de hoy, YPF aumentó un 4,5 promedio a los precios de los combustibles en todo el país. Última noticia que leí a Marce recién en Crónica. Preparativos turísticos confirman la temporada de verano por protocolos por el COVID. Más de 300.000 contagios, con 6.480 registrados ayer. La Argentina ya es el décimo tercer país del mundo con más casos. Y en la parte inferior, conforto, sin control, el auto de una empresa de seguridad quedó destruido, explotó el tanque de gas. Solo un susto. A partir de mañana, anticipan que se viene una intensa ola de frío. Y pacto con Irán, rechazan anular el juicio como reclamó Sanini. En revés para Cristina Kirchner. Así titula Clarín en este 19 de agosto de 2020, en este miércoles. Frío, aquí en la ciudad de Pilar Marce. Muy bien, muy rápido pasamos por la capital de Rosario. El decano de la prensa argentina dice, Rosario, en los barrios ya hay más contagios que en la zona centro. Perotti, el gobernador advierte que si los indicadores empeoran se volverá la fase 1. También tenemos una fotito que ilustra la nota. Atención, radar vigila, dice la foto y se ve la autopista la circunvalación. Ahí en Rosario, la provincia repuso los radares de velocidad en la circunvalación. Así que, si alguno que ve el reporte federal anda cerca ahí de Rosario por la circunvalación, están dando nuevamente el radar. La Nación nos cuenta en su portada, a pesar del rechazo opositor, el kirchnerismo avanza con la reforma de la justicia tras la marcha. Juntos por el cambio pidió que se retire el proyecto y los diputados labañistas expresaron su negativa. Cristina Kirchner define qué cambios acepta. Bueno, por último el periódico Deportivo Olé, ¿sí? Ahí nos muestra Di María, el hombre de la fecha. Di María y Neymar, ¿eh? Di Magia, si no hay un juego de palabras entre los dos finalistas de la Champions. Neymar hace la tapa de Olé con su apodo a Di María, que la rompió y espera en la final el ganador del Bayern Lion, que juegan hoy, ¿eh? Lindo partido para ver, el Bayern contra el Lyon. ¿Cómo juega el Bayern? El otro día hizo un partidazo ante el Barcelona. Boca, ¿eh? ¿Qué peligro? Dice Olé, ¿Ruso se puede quedar sin Andrada? Su manager tiró un aviso. Estas fueron las tapas de los principales periódicos de nuestro país. A las 9.48 traje la imagen del día. Fíjese cómo en época de cuarentena también los perros se aburren por eso como hacen los padres modernos hoy que le dan la tabla a sus bebés o a sus niños desde muy temprana edad. Ahí se lo dan al perro para que se divierta y fíjese cómo juega a esta especie de juego, especie de galaxia para nuestra época que jugamos en el Atari. Así se divierte canino diciéndole no al aburrimiento en plena cuarentena. En este momento la temperatura me asumo por la ventana dejo ver mi rostro e iluminarse por un cielo hermoso y con un sol radiante 6 grados máxima para hoy 13 humedad 57% viento a 23 kilómetros en la hora se siente el viento y es viento sur por eso los anuncios que leíamos en los diarios de que se viene una ola polar en la semana con temperaturas bajas en grado bajo cero mañana tenemos un grado bajo cero y la máxima apenas llegará a los 14 grados temperatura que se va a mantener durante toda la semana el fin de semana mueven las temperaturas agradables en la máxima como para disfrutar del solcito Marcelo Bueno hoy 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia Humanitaria la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió esta fecha para rendir tributo a los trabajadores que arriesgan su vida llevando ayuda humanitaria a otros también es el Día Mundial de la Fotografía en el 1839 el gobierno francés compró la patente del Daguerrotipo uno de los primeros antecedentes de la fotografía moderna que fue invento de Luis Daguerre también es el Día de las Radios Online estamos hoy de celebración a partir del 2018 se festeja así que es el segundo año que estamos festejando el Día de las Radios Online ahora en un ratito no más estamos en contacto con Cadero que es la agrupación de Radios Online en la Argentina vamos a estar compartiendo una jornada con muchas actividades el día de hoy esta noche el Save on Floor a partir de las 22 en vivo acá por la señal de Radio Federal nos puede seguir ahí por la página en Facebook y si no también por la aplicación o entrando a www.radiofederal.com.ar no es así sí señor estar de vuelta en día miércoles con el Save on Floor para nosotros es un lujazo hoy celebramos el Día de las Radios Online ya la semana que viene el centenario de la creación de la primera transmisión de la radio con dos programas especiales el de hoy y el que viene con la mejor música con nuestra cultura las citas a las 22 horas en todas las redes sociales pueden anotar el teléfono 11 22 65 30 30 para allá dejarnos un mensaje así celebramos este día de la radio online y ya nos preparamos para el día para el centenario de la radio así estamos en el Save on Floor enganchate durante toda la jornada con las noticias en www.radiofederal.com.ar porque actualizamos minuto a minuto que semanita que vamos a tener empezamos desde hoy hasta la semana que viene este festejo de corrido si les gusta nuestro trabajo acá en Youtube tenemos debajo del video una campanita a la que le pueden dar me gusta le dan un click y se suscriben a nuestra página así se enteran de nuestros contenidos contenidos culturales toda la semana de la mano de Radio Federal nos vamos estamos escuchando a la invitada del día de hoy en el Save on Floor ella se llama Elizabeth Mondone vamos a escuchar sin palabras de Mores y Disépolo con esto nos despedimos hasta mañana hasta mañana chau que tengan linda jornada mantiendo nos vamos que nos uniera y hoy sé que es cruel brutal quizá el castigo que te doy sin palabras esta música venirete donde quiera que la escuche tu traición la noche más absurda el día más triste cuando estés riendo cuando llore tu ilusión perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin si hay llantos que pueden perseguir así si estas notas que nacieron por tu amor al final son los inicios que abren y desde la historia son suplicios son memorias tanto chelito mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción nació de ti fingiendo entre esperanzas un destino y hoy sé que es cruel brutal es el castigo que te doy sin decirle esta canción dirá tu nombre sin decirlo con tu nombre estaré yo los ojos casi ciegos de mi asombro junto al asombro de perderte y no morir perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin si hay llantos que pueden perseguir así si estas notas no que se hicieron por tu amor al final son los inicios que abren y desde la historia son suplicios son memorias cuando chingidos cuando chingido se alzará cada vez que oigas esta canción con tu amor de la historia que oigas se salió con tu amor Gracias.